No, te brillan los ojos. O sea, ve y tétale, te carga un segundo y mira, hazle así rápido y te queda con el espíritu. Chloe, vea, ya quedó. La casa de los famosos cuatro. Así reaccionaron todos los participantes al eclipse solar. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. El día de hoy, en la casa de los famosos, todos los participantes recibieron la noticia de que habría un eclipse solar y por ese motivo, la jefa les proporcionó un par de gafas. Estas eran gafas especiales con la finalidad de que pudieran ver el eclipse sin ningún problema ocular. No obstante, en ese momento, Alexka comentó que qué pasaría si alguien viera directamente el sol sin estas gafas, a lo que Clovis lo hizo por un segundo. En donde, supuestamente, él comenzó a marearse porque se había quedado mal de la vista. Obviamente, todo esto fue un juego para entretener a Alexka y a sus compañeros, pero la realidad es que sí era muy importante que te pusieras unas gafas para que de esta manera tu vista estuviera completamente cuidada. Cabe destacar que en ese preciso momento, también los diferentes participantes del Escuadrón de la Tierra comentaron que de cierta forma no les gustaba la forma en que Lupillo se estaba manejando porque prácticamente le está dando lástima a toda la casa y los está haciendo quedar mal a ellos. Cuando, en realidad, nadie le debe nada, nadie le hizo nada y Ariadna comenta que le dijo claramente que no iban a iniciar una relación. Así que, de cierta manera, también ya se están molestando de que los esté dejando como los villanos cuando jamás pensaron ni siquiera en ser novios o algo así. Y dime tú qué opinas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.